¿Está bueno o no? Bueno, pues ahí les va la primera receta, esta sopita de verduras con pesto, anotan los ingredientes, para que la puedan hacer en su casa, les va a fascinar, es todo verde. Y ahora que estos jugos verdes detox, no, cómanse la hagan, esta sopa les va a quedar de peli. Ahí les va, entonces vamos a utilizar primero una cucharada de aceite de oliva extra virgen, también medio poro que esté rebanado finamente, dos dientes de ajo picados, una calabaza grande, cortado en cubos, además vamos a utilizar 150 gramos de jotes, cortados en trocitos chicos, dos litros de caldo de verduras, tres tomates que estén picados, 85 gramos de espaguetis delgado en pedazos que estén chiquitos, cocidos al dente, o bien déjenlos largos, da igual, o escojan otra pasta, sal y pimienta al gusto, dos cucharadas de salsa de pesto y además queso parmesano ralladito para decorar. De todas formas no se preocupen porque el pesto lo van a estar aprendiendo a hacer durante esta semana, aquí con nosotros en Sazonarte, para que no se pierdan el programa, pues sí, ahí se los dejo como factor sorpresa. Ok, esta pasta es bien fácil de hacer, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo primero calentar mi cacerola, la mía ya está caliente y entonces voy a agregar ya un poco de poro, le vamos a poner también la calabaza. Le vamos a poner también el ajo, ahí te va, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Y vamos a mezclar, a esto le vamos a poner también el tomate, el tomate verde, es tomate verde, también para que empiece a dorar todo el rollo, yo voy a poner un chorrititito, consomé, esto es para enfriar un poquito mi sartén, ¿vientos? Exactamente, eso es lo que yo decía. Le vamos a poner también el ejote, recuerden que el ejote tiene muchísima fibra y es el papá del... ¡Bravo! ¡No! Muy bien contestado, es el papá del frijol, muy bien, muchas gracias. ¡Ay! Hasta sentí bonito, ¿sabes? ¡Ay, qué bonito el pestaño! Eso que sí es el papá del frijol. Y hay diferentes tamaños de ejote, porque hay ejotes que son mucho más finos, que se llama ejote francés. Pero, este ejote es maravilloso. Bueno, voy a agregar también el pesto, a esto le voy a agregar un poco de consomé, la pasta, y lo voy a acompañar con un poco de queso. Pero ya vieron que rapidísimo lo hice, ¿sí? ¿Vieron? ¿Observaron? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? Ok, claro, esto es porque estoy usando special cooker. ¿A poco no, Rubi? ¡Bienvenida, Rubi! y aparte conserven nutrientes porque eso lo que también es importante conservamos nutrientes aquí nada se desperdicia nada a mi querida y cocinamos de la gente hasta y mira una sopita de verduras a poco no está divertísima para los niños delicioso está buenísima le pone tantito quesito. Ahí te va. Ahí te va, mi bebé. Qué rico. Mira nada más, qué rico. Huele delicioso. Échale quesito. ¿Tan rápido? ¿De verdad fue tan rápido? Sí, ya viste. ¿Cuánto nos tardamos? ¿Cuatro minutos, cinco? Uf, mira nada más. ¡Ande! Cocinas en cosa de minutos. Pero nada, si quieren ponerle tantito aguacate, porque el chiste es de que la sopa sea verde, ¿no? Entonces, si ustedes quieren cambiar en casita los ingredientes, que en vez de jote se ha chariote, chícharo, enopales, este, ¿qué más hay verde? Es pinaca. Pues todo hay verde, ¿no? Es pinaca, el gasito, lo que quieran verde. Como nosotras somos muy somos verdecitos. Claro, pero ahorita hay mucha deficiencia también de fierro y de hierro. Así es. Póngase fuerte con dos cosas, comiendo bien y con la pressure cooker de Flavorstone. ¡Llame ya!